7.36 de esta mañana, avanza rápidamente, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Judith Colexa. Así es, hay novedades en el ámbito policial. Judith, buen día. Sí, queridos compañeros, ¿cómo les va? Saludos para la teleaudiencia. Así es, aquí en la comisaría 14 de Enboca, ya está detenida una persona de 30 años que tiene varios antecedentes. Queremos mostrarle la motocicleta en la que se encontraba a bordo cuando fue detenido, porque estamos hablando de un conocido robamoto, según lo que nos decía el jefe Lince de la zona central, que por cierto estuvo participando de este procedimiento. Esta es la motocicleta en la que él se encontraba a bordo cuando fue interceptado por los agentes del grupo Lince, por lo que se puede ver incluso tiene conexión directa. Sin embargo, no salta en base de datos de la Policía Nacional que esté denunciada como robada porque probablemente la víctima no haya denunciado. Estamos hablando de un hombre de 30 años, quien anoche estaba recorriendo, o sea, en horas de la madrugada ya, fue visto por los agentes del grupo Lince y en vez de detenerse para dar información sobre su identidad, él corrió. Se inicia una persecución. Este hombre abandona esta motocicleta que están viendo ustedes en imágenes y corre hacia la vivienda de una persona. Se intenta esconder allí. Y vamos a hablar aquí con el comisario Hermes, que es el jefe de la dependencia policial, con respecto a este procedimiento que si bien fue realizado por los agentes del grupo Lince, está aquí detenido esta persona. Comisario, ¿se trata de un hombre con frondoso antecedente conocido de roba motos, pero también tendría antecedentes incluso hasta por homicidios? Efectivamente. Tiene mucho antecedente. Inclusive hay una orden de captura pendiente todavía y esto lo vamos a corroborar más adelante. Y es que gracias a su grupo Lince, que divisó y corrió, corrió y pidió apoyo también a nosotros y a otra comisaría, la comisaría 24 también, que nos apoyó de su patrullera y a través de eso logramos prender a ese sujeto. ¿La orden de captura que él tiene pendiente no se sabe todavía por qué causa sería comisario? Y no sabemos todavía hasta el momento porque esa orden de captura ya tiene un poquitito en época de su infancia, digamos, y por eso la razón no se encontró todavía su archivo. ¿Cuándo era menor? Cuando era menor de edad fue eso. ¿Y sus antecedentes es que hablan comisario? Y sus antecedentes es por hurto, homicidio, loso, todo por hurto y homicidio. ¿Ya es conocido de la zona? No, es conocido, porque su domicilio fija hacia la zona de Lambare. ¿Viene a cometer sus golpes? Y probablemente, probablemente viene a recorrer por acá y comete su hecho y ya se vaya hacia su lugar. Anoche sospechaban que él estaba intentando cometer otro atraco, tenía actitud sospechosa. Y actitud sospechosa. Y justamente el INSEE estaba recorriendo por la zona también y al divisar la motocicleta del INSEE, entonces se dio a la fuga con su motocicleta y abandonó y entró a una casa ajena. Y ahí logramos aprender con apoyo de otra comisaría. ¿Por suerte no estaba armado comisario? Y no se encontró nada en su poder. ¿Ni un tipo de arma? Ni un tipo de arma. ¿Ni un documento tenía consigo? Y ahí logramos aprender y pedimos también al vecino y nos dio autorización para ingresar en la casa, en el patio estaba. ¿No se presume si tendrían cómplice a otra persona que estaba acompañada anoche? No, no, no. No divisamos a otra persona, solamente él solo con su motocicleta. Gracias. Bueno, ahí están las palabras del jefe de la dependencia policial jurisdiccional, Cristian de los Santos Méndez Ramírez, de 30 años. Impresionante sus antecedentes, compañeros, porque habla de hurto del año 2011, tentativo de homicidio de losos, 2009, 2014, 2019. También hasta incluso se le atribuye hechos de robo agravado, coacción sexual y violación, compañeros de la audiencia. Qué terrible. Estamos hablando nuevamente de un joven, lastimosamente la población joven que no tiene las oportunidades de asomarse el mundo desde la abundancia y tiene que recurrir precisamente a este tipo de hechos. Y bien por los agentes del grupo Lince que siempre están también ahí atentos. Gracias, Colexa, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con más información y obviamente seguimos también actualizándonos en vivo y en directo, Amalia. Vamos a establecer...